Estamos, sí, como verán, trabajando a full. Ya están los puestos de comida aquí atrás. Estamos trabajando con las Globas, que ahora vamos a hacer un repaso por el lugar. Y, bueno, hoy salió la grilla artística publicada en todos los medios. Prensa de la Municipalidad se ocupó de la difusión. Y tenemos novedades, la verdad que tenemos... Realmente se fue todo acomodando hacia el final. Como siempre, cercano a la fecha hay cosas que se van cerrando. Y afortunadamente, creo que, como dijimos desde el principio, vamos a tratar y creo que lo vamos a lograr de tener una de las mejores fiestas de la historia de la Fiesta de los Jardines. Por primera vez, en la historia de la fiesta, tuvimos el apoyo de empresas privadas que van a esponsorear. Y, aparte, yo creo que, más allá del esponsoreo, de lo que significa económicamente el voto de este de confianza. Es decir, bueno, nos importa la fiesta, creemos en la fiesta, creemos en la caja de resonancia que significa la Fiesta de los Jardines para una importante región de la Patagonia Norte. Ya están confirmados los sponsors, los van a ver vistiendo distintos lugares de la Fiesta de los Jardines, con promotores circulando en la fiesta. Stands, globos, en fin, hay toda una movida con ellos. Las empresas, les comento, son Coca-Cola Life. O sea, la empresa Coca-Cola para su producto Coca-Cola Life, que tiene bastante que ver con Villa de la Angostura, por esto de lo ecológico, esto del verde. La otra empresa que hace poquitos días se confirmó es Movistar. Movistar, por primera vez, va a estar en la fiesta de los jardines y estamos felices de que participen. La empresa ESCO de ahorro y capitalización para la compra de automóviles también confirmó su participación. Y la empresa de seguros, la segunda, también va a estar en nuestra fiesta de los jardines. Realmente son cuatro empresas que creo que van a jerarquizar la fiesta y les agradecemos la presencia. Realmente, más allá de que nos ayudaron muchísimo para lo económico, para sostener y poder hacer la fiesta como queríamos hacerla, creo que visten la fiesta. Realmente le dan una jerarquía que marca un punto muy alto para la fiesta. Más allá, ya te digo, de los sponsors, que es realmente una novedad, nunca lo habíamos vivido en Villa Langostura. Y bueno, marca también esto de la marca Villa Langostura como posicionándose como destino turístico. Hay una globa infantil que después, si querés, podés tomar unas imágenes más grandes que el año pasado, casi el doble, diría, de acceso libre y gratuito. Creo que es lo muy importante remarcarlo porque, bueno, en esta época que todo hay que pagar para acceder, hay que pagar para participar, Villa Langostura sigue sosteniendo este esquema de gratuidad. Son gratuitos los espectáculos, es gratuita la globa infantil, es gratuito el acceso al predio ferial. O sea que puede venir la familia, pueden venir con los chicos. En realidad, más que consumir en el patio de comidas y a precios muy accesibles y productos de muy buena calidad, todo lo demás es de acceso libre y gratuito. Tenemos un escenario que va a ser realmente una sorpresa. Tenemos una pantalla más grande de las que hemos conocido. Tenemos un escenario más pequeño, adelante del escenario principal, donde van a estar los grupos de danza, con lo cual vamos a lograr agilizar la sucesión y la progresión de espectáculos. Tenemos a La Mosca, confirmado, el día sábado 7, el sábado a la noche, va a estar La Mosca por primera vez en Villa Langostura. Creo que fiesta, fiesta. El domingo es un día dedicado al chamamé, a la cumbia y ahí cerramos con Ariel Pucheta, el líder de la otra dimensión, autor de temas famosísimos, ya lo van a identificar. Hay más de 20 bandas locales, hay 10 grupos de danza locales, hay grupos regionales de la provincia de Neuquén y alrededores que también van a participar. En fin, finalmente, a pesar de las dificultades que tuvimos en un primer momento de orden financiero, pudimos lograr sacar adelante la fiesta. Varias de las cosas que van a ver, importantes este año, tiene que ver con una ayuda importantísima que nos dio el CFI, una ayuda que nos dio el Banco de la provincia de Neuquén, siempre la presencia de la provincia de Neuquén, el gobierno de la provincia. Nación también pudo participar este año. En fin, yo creo que esto que decimos siempre, cuando se suman voluntades, cuando se suman aportes y apoyos de todo tipo, materiales, humanos, creo que ayudan a que tengamos esto que amamos, esta fiesta de los jardines, que tiene tan sentido todo el pueblo de Villa Langostura.